¡Oh! Una vez más, quiero soñar Todas esas veces tormentosas que te vas Salen de mis sueños pesadillas al dormir Estoy aquí, mirándote por un andén que va tu piel ¿Quieres venir? Te quiero decir Lo haces por mí, soñé por mí Una vez más, quieres hablar ¿Quieres gritar? ¡Haz una vez! Tómame ya En mi trame, una vez más, todo está bien Convéncete que esto está bien ¿Qué quieres ver? Vivo por ti Ya siento el frío de que tú me platicabas ayer Yo te digo y te repito que al dejarme fallaste Yo siento que al dejarme fallaste También te hostilo que me digas lo que quieres Perdón, tantas cosas no prefiero que al decirme fallaste Hay cosas que al dejarme fallaste Hay cosas que al decirme fallaste Dile otra vez Una vez más Todo está bien ¿Qué es lo que está bien? ¿Haz una vez más? ¿Qué es lo que está bien? Y hace sentir que siempre es gris No lo se va, me hace gritar Una vez más, quiero llorar Convéncete Que esto está bien ¿Qué quieres ver? Vivo por ti Yo siento el frío del que tú me platicabas ayer Yo te digo, te repito que al dejarme fallaste Yo siento que al dejarme fallaste También te os digo que me digas lo que quieres Pero con tantas cosas no prefiero que al decirme fallaste Hay cosas que al decirme fallaste Tu rebeldía te hace mía Eres poesía Para mi vida piénsalo Que haré las cosas que tú negaste Tu rebeldía te hace mía Eres temida Eres mi vida piénsalo Que haré las cosas que tú negaste Yres mi vida piénsalo Yres mi vida piénsalo Yres mi vida piénsalo Gracias por ver el video